Los cuerpos de una pareja de médicos desaparecidos desde el 17 de enero fueron localizados en una fosa a 5 metros de profundidad en un complejo habitacional de aquella localidad. Al momento 5 personas están capturadas por su presunta participación en el doble crimen. Después de varios allanamientos y más de 12 horas de trabajo, fiscales del Ministerio Público acompañados de comandos antisecuestros, la Policía Nacional Civil y el Comando Élite de los Bomberos Voluntarios localizaron los cadáveres de los médicos Víctor Hugo Cardona de 62 años, su esposa Cristina Rosalinda de Cardona de 56 y la enfermera Concepción Araceli Pérez de 26, quienes habían sido secuestrados el 17 de enero. Los cuerpos se encontraban bajo 5 metros de tierra en la vivienda M17 del condominio Pinar del Río, ubicado en Olintepeque, Quetzaltenango. Las víctimas estaban vendiendo una finca y después de firmar los papeles de propiedad, se conducían al banco de la localidad para recibir el pago, pero los supuestos compradores los secuestraron. Los operativos lograron la captura de Jorge Gabriel Enrique Sacabal, Pedro Almira Hernández, Alfredo Gómez Hernández, Juan José Ramos Mazariegos y Andrés Antonio Pérez, a quienes les decomisaron dos vehículos de modelo reciente, cuentas bancarias, dólares y otros documentos que los vinculan al caso. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, junto con el secretario privado del Ministerio Público, informaron que los capturados son integrantes de una banda de secuestradores que opera en el suroccidente del país y se dedica a cometer sicariato, al robo y a la apropiación ilegal de propiedad. En ese sentido, explicaron el munus operandi. Ellos abriguan su patrimonio y especialmente los bienes que pudieran tener en venta, convienen en un precio después de una negociación con los que están vendiendo y acuerdan realizar escrituras de compra-venta. Después que se han firmado los documentos, les ofrecen realizar el pago en algunos de los bancos del sistema, ya que las escrituras han trasladado la propiedad a favor de ellos y en el trayecto secuestran y asesinan a los, en este caso a los médicos. Las primeras investigaciones realizadas por el Ministerio Público revelaron que la banda de secuestradores está ligada a otros crímenes, aunque se abstuvieron de precisar más detalles porque las pesquisas continúan.